El alcalde Daniel Marcelo asegura que muchos negocios que cuentan con autorización Edil promueven la ocupación de las calles y avenidas del Centro Histórico y las inmediaciones. Es por ello que el radio de erradicación del comercio ambulatorio se ampliará hasta las inmediaciones del Mercado Zonal Palermo, exmayorista. Ahora, lo que nosotros estamos preparando es, y ojalá que en unos 30 días, vamos a actuar con las otras calles y con el Mercado Mayorista. Igual, vamos a proceder con todos los formales, porque en esas calles de Sela, de Sinchirroca, la mayoría del comercio ambulatorio son de los formales. La noche del último miércoles, un grupo de ambulantes retornó a la Avenida España. Según Marcelo, no habrá tregua. Sí, pues hay algunos ambulantes que son un promedio de 200, de todo lo que es la Avenida España que no hemos permitido. De cerca de 1.500 que había, al final solamente son 200. Y se cumple lo que nosotros decíamos, ¿no? De que el mayor porcentaje de los ambulantes que están en la calle eran de los mismos formales. Respecto a la reubicación, informó que además del terreno del Terminal Terrestre Santa Cruz, baraja otra opción en el barrio Chicago. Es un local que está en Sela, que ahora actualmente funciona la sugerencia de salud, que ahí fue un mercado. Si ustedes visitan, van a encontrar en el interior, están las mesas, que fue un mercado. No sé por qué motivo lo cerraron. La comuna trujillana negociará con una entidad financiera local, la construcción del inmueble, en donde serán reubicados los ambulantes.